Fuerde, duele mi alma, no es lo siento, no puedo robarte amor Fuerde, sin cantrice, no eres de dolor Fuerde, se me ama, no es tu ser, no es tu corazón Mis ojos me dieron luz, mis ojos me dieron vida Ahora me hace llorar, que empece la fantasía No me llora, no es una acción Y en mi hermana, para no ser, no puedo dar mi amor Miña linda de mi vida, hoy yo solo un poco de risa Si no lo viste, si no lo ves, lo siento que no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Yo no te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer No te quiero amor No te puedo querer No te puedo querer No te puedo querer Mami, ya te olvidé Yo no te puedo olvidar Ojito, me lloro, te confeccionero Eres mala mujer, mala mujer Yo no te puedo olvidar Sé que la vida en que te lo digo Es que ya yo te olvidé Yo no te puedo olvidar Llora, llora, llora de lo que digas Llora, llora de lo que digas Llora, llora de lo que digas Manita bella, llora de lo que digas Llora, llora de lo que digas Y una bonita pero mentirosa Eres tan daño de los ojos para él Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Y el amor se va así de esa manera Uno caga la culpa y otro la pena Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Hay que esperar, hay que dono Hay que ser sufrimiento No te puedo querer Yo no te puedo querer Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Sé lo que Ahora estoy gozando a mujeres Con mis hermanos No te puedo querer Y en su lugar Porque lo que digas Ya te olvidé Te olvidé Eres muy bonita mami Pero mentirosa ¡Vamos! ¡Vamos!